Mañana cuando le pregunten cómo le ha ido, usted diga, ¡Bien! Asustado de lo bien que estoy, mijo. Exagere, en serio. Exageremos en positivismo, exageremos en positivismo. Vale la pena ser positivo. Entre más positivo piense, más positivo le salen las cosas. Pero es que uno conoce negativos profesionales, hermano. Uy, hay gente que tiene un problema.